Tiro con gran angular y no miro a través del visor, así puedo ver los ojos de la estrella. Estas fueron las palabras de uno de los fotógrafos de celebridades más famoso y reconocido del siglo XX. Llamado el padre de los paparazzi, Ron Galella, nació el 10 de enero de 1931. Su obsesión con los famosos inició en los años 50, cuando recibió su primera cámara, una rolox. Ha retratado a grandes personalidades, como Michael Jackson, a quien le hizo un libro llamado Man in the Mirror, así como a Madonna, Dustin Hoffman Sophia Loren John Lennon Mick Jagger Woody Allen Elvis Presley Al Pacino Robert De Niro Robert Redford y Andy Harrow, entre muchos otros. Cabe mencionar que esta fotografía de Jacqueline Kennedy es una de las más famosas y representativas de su trabajo, ya que muestra a Jacqueline de forma natural caminando por la calle. Y también porque después de esta foto, Jacqueline presentó una demanda por acoso. Se dice que este fotógrafo estaba perdidamente enamorado de él. En las décadas de los años 60 y 70, fueron en las cuales su trabajo tuvo un gran reconocimiento, ya que sus fotografías se publicaban en las revistas más importantes de la época. Se apoyó con materiales como pelucas, gafas, credenciales e invitaciones falsas, pero no siempre era tan fácil. Varias veces fue golpeado por guardaespaldas, así como también por los mismos artistas. Un claro ejemplo fue la vez que Marlon Brandon le rompió la mandíbula al querer fotografiarlo saliendo de su casa, por lo cual la próxima vez que lo fotografió, llevó un casco como protección. Hoy en día, presenta estas fotografías en exhibiciones por todo el mundo. Para despedirme, los dejo con unas palabras del primer paparazzi. Gracias. 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 Gracias.